En el dispositivo en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encontró una videograbación en la que aparece un delincuente apodado El Gordo. El supuesto criminal confiesa ser integrante de la delincuencia organizada y haber participado en múltiples hechos delictivos. Posteriormente, sus agresores prófugos le quitaron la vida y su cuerpo se encuentra desaparecido. La memoria USB fue localizada hace dos días en el centro histórico de la capital, en un vehículo abandonado en el que su interior tenía un número importante de armas y cartuchos. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Arturo Nale García, informó que supuestamente El Gordo fue ejecutado junto a otros dos hombres el pasado 26 de septiembre, debajo del puente vehicular de Colinas, cerca de la tienda Walmart. Sin embargo, ese día solamente aparecieron dos cuerpos, pero una manta localizada informaba sobre la presencia de tres cadáveres en el lugar, y uno era apodado como El Gordo. Reiteró que no se ha encontrado el cuerpo, pero sí la evidencia de que estuvo entre los muertos del puente de Walmart, luego de que apareció un automóvil abandonado en el cual se encontraron varias pistas donde se confirmaba su muerte. México Explorer